85 presos. En realidad, hoy están presos 85, eran 85 delincuentes que fueron a votar. Sí, como lo escuchan. Tenían pedido de captura. Exactamente. Y dijeron, bueno, ¿dónde los esperamos? Y a ver, fijate el padrón, irán y fueron. Y fueron. Y los detuvieron. Allí están, algunos de ellos, 85 como decíamos, 28 detenidos por homicidio, 21 por robo calificado, 12 por violación o abuso de menores. ¡Gracias!